Nos quedan dos campañas por realizar, que van a ser en el hospital de Cuauhtla, de los que ya hemos programado, que va a ser el 4 y el 23 de noviembre, la cual esperamos a los morelenses que viven en esa zona, cerca de Cuauhtla, para que puedan asistir y hacer la donación y no tengan que venir, trasladarse hasta Cuernavaca para poder hacer su donación.